¿Qué ha sido un día inolvidable para nosotros, histórico, porque pudimos tener a Axel recorriendo todas las acciones que venimos haciendo municipio y provincia, provincia y municipio, que son muchísimas. Esto es realmente trabajo, el trabajo de cuatro años del gobernador de Axel con todo lo que hizo en la provincia y con las flores que tenemos la prueba, y el trabajo que estamos haciendo ahora en circunstancias adversas. Así que yo agradecidísimo y orgulloso de mi gobernador. La provincia perdió puntos de coparticipación allá por el año 88. Se viene a sumar hoy un gobierno nacional que viene de alguna manera a reflotar una vieja discusión, llamémosla entre unitarios y federales, porque se ha enfrentado a todas las provincias argentinas, por supuesto que principalmente a la provincia de Buenos Aires, porque por su envergadura, cada vez que hacen un ajuste, cada vez que privan de fondos, es la que más lo sufre. Nosotros vamos a continuar con los reclamos, lo estamos haciendo en términos políticos, lo estamos haciendo en términos administrativos, lo estamos haciendo también en términos jurídicos, por vía ya de la Corte Suprema, para recuperar lo que le quitaron a la provincia, y que dónde está y cómo se refleja. Y son esas obras en escuelas, esos que estamos haciendo centros de salud, de atención primaria de la salud, son estas viviendas, son los asfaltos, son las rutas que nos faltan. Es todo lo que le falta al interior de la provincia, los centros universitarios, más parques industriales, infraestructura de todo tipo.